La verdad es que vengo con suerte. Ustedes saben que yo soy hijo de la Universidad Pública, soy un gran defensor de la Universidad Pública. Estoy convencido de que la Universidad Pública es lo que hace diferente a nuestra sociedad. Estoy convencido de que la escala social ascendente de la que hablaba Perón necesitaba de una universidad gratuita como la que pensó Perón. Estoy muy feliz de que acá, además de poder disfrutar de toda esa belleza, ustedes puedan disfrutar de la mejor educación. Y que puedan ser educados y que puedan enseñar los docentes en condiciones dignas. En condiciones dignas. Porque ir a una universidad pública no nos obliga a tener que soportar un mal ambiente. Y ser docente en la universidad pública tampoco nos obliga a tener que soportar un mal ambiente. La verdad es que estoy visitando una universidad que tiene un diseño arquitectónico maravilloso. Maravilloso, bellísimo, bellísimo, bellísimo. No sé quién es el autor de esto, pero la verdad ha logrado que la universidad sea parte de la arquitectura folina. Hicimos rápidamente porque hacía falta. Finalmente la Universidad Tierra del Pueblo fue la última universidad de las universidades de las provincias que se aprobó. Pero esto hacía mucha falta. Como sé que hace falta otra sede igual a esta que vamos a empezar a construir en breve. Esta costó 550 millones en inversiones 570 millones de pesos. La otra que será igual a esta tendrá una inversión igual. Y la verdad noten ustedes que yo estoy hablando de inversión. Inversión. No estoy hablando de gasto. Porque lo que estamos haciendo es generando futuros. La enseñanza nos dice que hay cosas que el Estado debe hacer por el bien de nuestra gente. Cuidar la salud de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Cuidar la educación de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Propender al trabajo de nuestra gente es responsabilidad del Estado. Y a nosotros no nos da vergüenza decirlo. Que el Estado esté presente para nosotros es un orgullo. La vergüenza es que esta universidad no existiera. Gracias a ustedes por habernos esperado. Y disfrútenla, ¿eh? Es bellísimo. Gracias. Las noticias importantes de Argentina y el mundo están en tvpublica.com.ar Buenas noches.